En este video vamos a ver como modificar las categorías de nuestro catálogo de productos En el video anterior vimos como crear el menú para vincular la categoría a nuestro sitio Yunda y como resultado tenemos algo similar a esto, esta parte de arriba que es un mensaje de bienvenida sobre la empresa o la tienda se puede modificar desde la configuración de la tienda que vimos ya en videos anteriores, esto solo aparece aquí por lo que viene por defecto con extensión, ustedes lo pueden modificar en el momento que deseen. Vamos a ver un poco esta interfaz, nos muestra las categorías que contienen el componente por ejemplo ham tools, power tools y garden tools y estas son solo categorías de ejemplo y no las vamos a utilizar mas adelante las vamos a borrar para aprender como borrarlas y como crear categorías nuevas y pues personalizadas que tengan que ver más con la razón social de nuestra empresa. También vemos que tiene una categoría de productos destacados que muestra productos destacados destacados que deseamos que se muestre en nuestro sitio. Las distintas categorías están representadas por estas imágenes, vamos a dar clic sobre la imagen o sobre el vínculo para ver el contenido de esta categoría. Una vez dentro del contenido podemos observar que muestra todos los productos que contiene esta categoría y además muestra productos destacados que están incluidos en esta categoría. podemos ver que muestra un nombre, una descripción y un puntaje en votos lo que quiere decir que los usuarios pueden votar por el producto y dar su opinión acerca de él. Si damos clic sobre alguno de estas imágenes, Joomla automáticamente entrará a la descripción mas avanzada de este producto, como lo es esta página, nos mostrará su precio y algunas características del producto. Entonces vamos a hacer esto, pero para nuestros productos. Lo primero que vamos a hacer es desde el panel de control principal vamos a ir a componentes y elegiremos la extensión Virtuemark. Una vez dentro de Virtuemark debemos buscar en la pestaña de productos, acá la damos, la opción de listar categorías para que nos muestren todas las categorías que se encuentran en el sitio Joomla. Como podemos ver son todas las categorías que de momento se encuentran en el sitio y a la vez son las categorías de ejemplo que trae la extensión, ya que estas no son, no están de acuerdo a lo que nuestra empresa quiere, así que la vamos a borrar. Para borrarla simplemente damos clic en la caja en el checkbox que se encuentra al lado izquierdo del nombre de la categoría y damos clic en quitar. Joomla nos preguntara si en realidad deseamos quitar esa categoría, por lo que vamos a ver que si y vamos a aceptar y automáticamente se eliminara. Entonces observamos que cuando se elimina no solo se elimina una categoría sino que se eliminan los productos que esta categoría tiene. Así que debemos ser muy cuidadosos cuando ya tengamos nuestras categorías diseñadas y nuestra estructura de catálogos bien formada, si borramos una categoría que ya esta formada todos los productos que esta categoría contiene serán borrados, así que tenemos que tener mucho cuidado por eso. Aquí podemos identificar que hay distintos niveles de categorías, por ejemplo estas dos categorías que son Outer Tools y Inder Tools, son subcategorías de esta categoría que es Power Tools, que quiere decir esto, que esta categoría es Padre de estas dos categorías de abajo, Joomla no nos deja borrar la categoría Padre si no hemos borrado de antemano las categorías Hijos, vamos a hacer el ejemplo, si deseamos borrar esta categoría que es una categoría Padre y tiene hijos, Joomla nos hará la misma pregunta pero esta vez dirá que la categoría tiene hijos y deben ser borrados primero, así que vamos a borrar los hijos para poder borrar esta categoría. Vemos que los hijos han desaparecido y ahora si podemos borrar la categoría y vamos a borrar de una vez esta categoría de arriba. Ahora la lista de categorías ha quedado vacía, vamos a darle un vistazo a nuestro sitio, vamos a mostrar los productos y podemos ver que las categorías no se encuentran ninguna categoría de momento en nuestro sitio, para crear una nueva categoría buscamos en la parte superior donde dice nuevo, el icono nuevo, damos clic sobre él y vamos a crear una nueva categoría, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre, estos nombres tienen que ir de acuerdo a nuestros productos, a nuestra relación social, así que ustedes determinarán cuáles son los más adecuados para usar en el catálogo de productos. Las únicas opciones que van a ser necesarias para crear el producto, la categoría perdón, va a ser el nombre de la categoría y al final tenemos lo que es una imagen que va a representar la categoría, debemos usar imágenes que sean muy visuales, que ayuden a los internautas a ubicarse fácilmente sobre el objetivo de la categoría, vamos a usar esta imagen y también tenemos la opción de autocrear la miniatura para representar mucho mejor el catálogo en nuestro sitio, yo aconsejo colocarla, autocrear miniatura, una vez hemos definido lo que es el nombre y una imagen para representar la categoría, vamos a dar clic en guardar, podemos observar que la categoría ha sido creada, como se visualiza esto en nuestro sitio, pues vamos a previsualizar el sitio, vamos a ir a la parte de productos y ahora observamos que ya se ha creado una categoría que es electrodomésticos, aunque esta categoría no cuenta con ningún producto de momento, si deseamos crear una subcategoría dentro de la categoría productos electrodomésticos, vamos a dar clic de nuevo en el icono nuevo y vamos a darle un nombre a la subcategoría, por ejemplo esta, y tenemos cuidado aquí donde dice pariente, podemos seleccionar si va a ser una categoría padre, eligiendo predeterminado o bien va a ser una categoría hija, si queremos que sea una categoría hija debemos seleccionar lo que es la categoría padre, en este caso va a ser electrodoméstico, una vez tengamos esto también debemos seleccionar una imagen completa, la imagen no es opcional, pero yo recomiendo colocarla ya que esto hace mucho más dinámico y atractivo nuestro sitio, vamos a seleccionar una imagen, e igualmente vamos a elegir que cree una miniatura automáticamente, ya que están especificados estos tres campos que son el nombre de la categoría, el pariente o el padre de la categoría y la imagen, vamos a dar clic en guardar y observamos que ya electrodomésticos no es una categoría normal, sino que es una categoría padre, y computadores es una subcategoría de electrodomésticos, si vamos ahora al sitio, la parte de productos, observamos que existe la categoría electrodomésticos, pero a la vez esta categoría contiene una subcategoría que es computadores, la subcategoría computadores no contiene productos de momento por lo que está haciendo, vamos a ir a un tercer nivel, hacer lo mismo, vamos a crear una subcategoría dentro de la categoría computadores, por ejemplo, la categoría portátiles, vamos al nivel padre de esa categoría, en este caso no va a ser electrodomésticos sino computadores y elegir la imagen que va a representar la categoría, vamos a darle que cree la miniatura automáticamente y por último vamos a dar guardar y vamos a ver los niveles, electrodomésticos es padre de computadores y computadores es padre de portátiles, como se ve reflejado esto en el sitio, vamos a productos, vemos la categoría padre de electrodomésticos, esta contiene la categoría computadores y al final esta contiene la categoría portátiles, esto nos ayuda a que nuestro sitio sea mucho más organizado y los productos sean fáciles de encontrar, en el próximo vídeo vamos a ver cómo subir productos a las distintas categorías. ¡Gracias!